Según el Acueducto de Bogotá, el sistema chingaza registró en agosto su periodo más seco en los últimos 55 años, mientras que los embalses de Chuse y San Rafael mantienen niveles del 46%. La administración distrital señaló que desde que se cambió el esquema de los racionamientos a día de por medio, se identificó un relajamiento ciudadano. Vamos a hacer un llamado e insistir hoy en eso, que todos nos concienticemos, el problema del agua no se ha resuelto en Bogotá, no solamente requiere todos estos esfuerzos que hemos hecho, sino también principalmente lograr un cambio permanente del consumo en Bogotá y una reducción permanente, que no sea solamente cuando habemos hecho un llamado inicial, sino que de manera definitiva logremos cambiar ese comportamiento. Lo anterior se suma a la ausencia de precipitaciones, a pesar que este mes esperaba una consolidación de la segunda temporada de lluvias y la entrada con fuerza del fenómeno de la niña.